A ver si hacemos silencio y lo escuchamos. Hola chicos, nos estamos preparando para la bicicleta de Aspiral a Solidaria. Qué bien. ¿Ustedes están preparados? ¿Ya acomodaron sus bicis? No se olviden de mirar las gomas. No se olviden, eh. Pueden ayudar a sus hermanitos más chiquitos, porque ellos pueden participar con el pata-pata, monofacil y triciclo. Además, no se olviden de la familia, porque es una bicicleta familiar. A traer mate para compartir una tarde diferente. Vayan anotando todo esto, así le dicen a la abuela, a todos. Estamos re contentos esperando el gran día, porque con la bicicleta lloramos a muchos chicos que están lejos, pero se acabe de nuestro corazón. Claro. No se olviden, sábado 7 de septiembre a las 15.30 horas. Nos encontramos todos en el colegio para disfrutar y compartir un lindo momento y así ayudar a los más necesitados.